Desde sus inicios, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha sido un pilar fundamental en el impulso de la innovación y el crecimiento del país mediante diversos programas y proyectos. Desde el 2018, con el Programa de Innovación en Empresas Paraguayas Proinnova, nos hemos destacado como un catalizador poderoso para el cambio y el crecimiento de la economía paraguaya. Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la inversión de 10 millones de dólares, hemos logrado avances significativos en la promoción de la innovación en Paraguay. Nuestro enfoque principal ha sido contribuir a la mejora de la productividad de la economía paraguaya, aumentando el crecimiento de la inversión en innovación y aumentando la cantidad y calidad del capital humano avanzado para la innovación. A través de Proinnova, hemos beneficiado a actores clave de todo el país, emprendedores, empresas locales, incubadoras de negocios, centros de desarrollo tecnológico y universidades. Logramos resultados impresionantes. Unos 100 proyectos de innovación en empresas y emprendimientos han surgido gracias a este programa. La capacitación especializada también ha sido una parte fundamental. Con 11 programas de formación de gestores de la innovación, preparando una nueva generación de 400 líderes en innovación, brindamos asistencia técnica a 510 empresas y emprendimientos. Fortalecimos 8 servicios tecnológicos y apoyamos 4 incubadoras de empresas de todo el país. Además, con Proinnova hemos capacitado a 115 funcionarios públicos en gestión de la innovación pública y a otros 60 en gestión de ecosistemas de innovación, de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia, promoviendo así la excelencia en el sector público. Así también hemos propiciado la formación de la primera red de economía de la innovación del Paraguay, a través de la formación de 60 actores clave del ecosistema. Con la generación de un espacio de entrenamiento de primer nivel sobre economía de la innovación, hemos logrado despertar el interés y la conciencia sobre la importancia de la innovación, con la participación de más de 2.500 personas en talleres y actividades de sensibilización. Al priorizar la innovación, hemos allanado el camino para un futuro más brillante y sostenible. Un futuro donde el talento y la creatividad prospere, impulsando el desarrollo económico y social en todo el país. Proinnova, innovación para el futuro del Paraguay de la mano del Conacyt.